Este es un saludo militante para todos los maestros del país, particularmente para la coordinadora. Un saludo desde el hijo del rayo Alacente y queremos decirles que estamos verdaderamente contentísimos de que ustedes permanezcan en la lucha sin dar un paso atrás. Estamos muy orgullosos de que haya un movimiento que realmente tenga dignidad y que no seje, que sigue insistiendo y sigue creciendo y se sigue fortaleciendo. Sí les quiero decir que el gobierno apuesta al desgaste, pero pues ni un paso atrás. No estamos de acuerdo en que haya personajes que de pronto digan que sí a la abrogación y después que no a la abrogación y que el gobierno no puede ceder, no puede capitular. Miren, los gobiernos tienen que capitular cuando están en contra del pueblo y cuando lo traicionan. En el caso del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, nosotros insistimos en que tiene que haber un gobierno de transición. Tiene que estar la renuncia de Osorio Chong y la renuncia de Aurelio Nuño y de ahí poder empezar a construir lo que va a ser una transición pacífica hacia un proceso electoral que realmente sea de confiar y que pueda hacer que todos los mexicanos vayamos a votar, lograr que la libertad llegue y que justamente detengamos a lo que nos queremos decirles aquí a los maestros. Queremos detener la intromisión del FMI de manera mucho más directa. El FMI, la OCDE, el Banco Mundial y bueno, todos estos organismos ya tienen candidato. Este candidato tiene que ser un vendepatrias y así que lo vamos a encontrar entre el PRI o el PAN. Es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta porque ellos ya se están muriendo. Ellos están empezando a armar su andamiaje para que quede un presidente que todavía siga vendiendo a la patria y que siga traicionando a los niños, a los adolescentes, que siga reprimiendo a los maestros. Queremos mandarle un saludo a algunas personas que han estado muy pendientes de los videos de los maestros. Miren maestros, tenemos gente que nos ha escrito de Guanajuato, Laura Gabriela, de Nayarit Karen Jazmín, de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, Pilar Torres de Estados Unidos, Paz López, Letty Banks también de California, Valeria Sosa, José Luis del DF que es José Luis Calderón, Carlos Mejía. Mucha gente de todo el país está comunicando con nosotros y mexicanos fuera para decirles a los profesores, a todos los maestros que están en su apoyo, que ellos quieren saber qué más pueden hacer en sus comunidades. Entonces sí le pedí yo a la coordinadora que tome en consideración a todos los mexicanos que están en tantos lugares y que quieren que ustedes también pues digan cómo podemos acorpar mucho más todo este movimiento. Es sumamente importante que entendamos que la coordinadora no es el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. La coordinadora es una organización que surge justamente en contra de aquel sindicato que encabezaba el Vester Gordillo y que es la que se encargó además de desmadrar todo el sistema sindicalizado de los profesores. De ahí vienen todos los males de los que se habla que de pronto dicen es que los maestros heredan plazas. Pues ahí está el Vester Gordillo con la CENTE, hoy encabezado por cualquier otro pendejo, pero que finalmente lo que buscan es que haya mucha corrupción y el gobierno, el PRI, así se sostenía. Ellos tenían a todos los sindicatos de su lado con corruptelas para que también se movilizaran en apoyos en la calle para los candidatos o para los presidentes y a través de los votos. Pero la coordinadora no es el sindicato, no es el CENTE. La coordinadora es completamente una organización diferente, por eso es tan importante que tenemos que apoyarlos. Ahora la otra cosa, la CENTE está en muchos estados del país. Hay movilizados ya en el país 24 estados. Es enorme la movilización. Obviamente los medios van a seguir diciendo que no pasa nada. Obviamente las redes sociales como Facebook, que ya cambió el algoritmo para que no se vea todo lo social, pues van a estar ahí tratando de hacernos creer que ya esto está tranquilo. No, no está tranquilo, sigue adelante. Y estamos verdaderamente diciéndoles a todos los profesores, ni un paso atrás, hay que organizarse más todavía. Hay que recordar que tiene que haber movilizaciones, que llegó el momento de hacer letreros en inglés, letreros en francés, letreros en alemán, para que en otras naciones del mundo también llegue el mensaje. Particularmente en inglés es muy importante que empiece a haber todo este tipo de mensajes y necesitamos ya símbolos, símbolos de esta movilización social encabezada por los profesores. Así que desde el Hijo del Rayo, un saludo para todos ellos. Y les decimos, estamos contra la corrupción, estamos contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que son unos traidores, unos culeros, que se sentaron en la mesa, a ver qué arreglos iban a hacer, apoyando también a Televisa, que Televisa es la que quiere intervenir en la educación a través de sus organizaciones. ¿Para qué? Para hacer los libros. ¿Para qué? Para definir el rumbo, porque necesitan gente idiota. Ellos ya se acabó el negocio de Televisa, se acabó el negocio de TV Azteca. Entonces ahora como ya no tienen ese negocio, quieren ir a otros negocios. Y otros negocios es, por ejemplo, la educación. Así que vamos a darle todo este asunto de movilización con más fuerza. Vamos a seguir adelante y vamos a decirles a todos que no porque no se esté viendo en los medios de comunicación haya dejado de existir. Así que el Hijo del Rayo desde aquí sigue y refrenda el apoyo a la coordinadora, porque nosotros creemos que son los profesores de México los únicos que van a poder salvar este país en este momento en que las definiciones se están develando frente a nosotros. y que desde la lucha social a partidista, bueno, pues ellos son los que están definiendo el camino, los que están definiendo el rumbo y seguramente vamos a ver cómo todo esto va a llegar al 2018 de una manera mucho más organizada, porque los tiempos se cumplen y llegó la hora de empezar a preparar el 2018.